Del lunes la intendencia de Montevideo, entre el viernes 9 y el domingo 11 fueron 45 las comparsas que concursaron y recorrieron la calle Islas de Flores desde el mar Miquelina hasta Minas durante la edición de las llamadas que esta vez, como les habíamos dicho la semana pasada, homenajearon a Lágrima Ríos y los 300 años de la fundación de Montevideo. Para subirse al carnaval, si no se han subido todavía, es que recibimos a Diego Castro, nuestro compañero de Telemundo, experto en estos temas. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, el placer y el gusto de estar acá. ¿Hora de acostado? No, ayer más temprano porque, bueno, toda la llamada terminó relativamente no hora y bueno, vamos a dormir un ratito más, no mucho tampoco, igual me parece que duermo. Vas a... Porque hoy llueve. Ah, claro, hay olor a suspensión de la fecha. Hay olor a suspensión de tapas. Está bien. Bueno, respecto a lo que fueron las llamadas, ¿cuántas sorpresas podías generar? No, no, no. A ver, nos generó sorpresas porque en realidad uno ya veía más o menos ahí, era entre 10 ochentas en Seribó, capaz que alguna que estaba más abajo podía haber estado más arriba, pero en realidad es un desfile, depende de donde lo mires, depende de cómo pase, como... Me pasó a mí ser jurado del desfile de Carnaval de 18 y estar en un lado y ver una cosa y que los compañeros que estaban en otro lado vieran otra. Es muy difícil que vos digas, esta desfilo mejor porque no estás todo el desfile, no estás... No es como en el Teatro Verano que estás viendo los 45 minutos de la Murga, los 70 minutos del Parodista. Acá ves un fragmento y que es una pasada nomás. O sea, no es como... La perspectiva te cambia, o sea, en realidad lo que te puntúa el jurado en este caso es cómo mantuviste el desarrollo del desfile, porque de repente arrancaste allá arriba, pero el jurado que estaba al final te vio más o menos y te... Claro, están dispersos. Exactamente, no están todos en el mismo lugar, sino... O sea, era lo que pasaba años A, que fue por eso que se tomó la determinación de que el jurado estuviera diseminado en varios puntos, que todo el mundo sabía que en tal palco estaban los jurados, entonces por ese palco... Y después pasaban caminando. Claro. Bien. Exactamente. Arranca, bueno, la segunda rueda. Arranca mañana. Ahí está, me quedé pensando en esto de... Pasa una rueda, después la gente se va subiendo. ¿Cuánto cambia, no? La primera rueda donde están los más fanáticos seguramente, y después la gente se empieza a copar, se empieza a enganchar más? Sí, creo que la gente termina de engancharse en la liguilla. La liguilla es como... Claro, cuando ya están los seleccionados. Los 24 mejores, ahí es cuando la gente termina de engancharse en todo. O sea, ya igual uno ve en enero, en los ensayos, en los festivales, mucha gente, incluso en la prueba de admisión. Me pasó este año ver mucha gente en la prueba de admisión, que la prueba de admisión es, no somos nosotros cuatro, así como estamos, cantando lo que haya que cantar. Pero la gente como que empieza con mucho entusiasmo, después medio como que se empiezan a cansar, que nos pasa a todos. Llega un momento que decís, yo amo esta fiesta, pero... Pero que termine ya. Necesito dormir, necesito descansar. ¿Eso pasa en qué momento decís, en la segunda rueda, más o menos? Promediando la segunda rueda. Promediando la segunda rueda, sobre todo si no se suspende mucho. El año pasado siempre nos quejamos de la lluvia, el año pasado llovió dos veces. Y los mató. Terminamos todos muertos. Claro. Y me pasó a mí, le pasó a los carnavaleros que están todos los días en la calle. La lluvia te permite ese descansito, esa noche en la que dormís un poquito más y recuperás para lo que sigue. Pero yo creo que la gente se empieza a enganchar, o sea, de arranque está enganchada, de arranque va a los tablados, de arranque va al teatro verano. Después como que hay como un impas y después vuelve cuando está en la definición, bueno, a ver qué es lo que va a pasar. Quién gana, quién no gana. ¿Qué has visto este año? ¿Qué nos puede decir que tenga...? No, 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 me imagino que sí, pero digamos, notas, digamos, destacadas de este año. Bueno, destacadas es el año de las murgas, hay un buen nivel de murgas, por suerte hay un buen nivel de murgas, está muy parejo, hay muchos nenes con el mismo trompo, es solo uno y hay por lo menos cinco o seis murgas que están bien y que en cualquier circunstancia podrían estar ganando. Pero claro, hay que ver, en la primera rueda te da un pantallazo, la primera rueda aparte es la impresión de ver por primera vez un espectáculo, de ver lo que pasa arriba del escenario y es toda la impresión de ir tratando de seguir el hilo de lo que están diciendo. Ya en la segunda rueda ya más o menos sabés cómo viene la cosa y en mi caso que soy bastante enfermo que ahora venía en el auto escuchando... Sí, porque me quedan cosas, me gustó esto, quiero escuchar esto otro, tal despedida, tal presenta, el popurriete está bueno. Ya en la segunda rueda, y ahí se va, que creo que es un poco el trabajo que hacen los curados, por lo menos eso en el análisis que yo hago después de los puntajes. En una primera rueda te emparejan todo, o sea, yo hoy te digo, tengo seis murgas que pueden ganar, ya en la segunda rueda van a ser tres y seguramente en la liguilla quede un mano a mano o ya tenga una decisión. ¿Qué es lo que cambia entre la primera y la segunda rueda, por ejemplo? Y cambian muchas cosas, te puede cambiar el estado de ánimo, te puede cambiar, obviamente todos hacen ajustes, todos te hacen un ajuste, todos te agregan una mechita, te ponen esto, vamos a hablar de esto acá, vamos a hablar de esto allá. Pero además también te cambia cómo está el conjunto, cómo está el solista que va a cantar, si justo... Se le rompió la voz. Le pasó el otro día a un componente de Síncaros que lo dijo, salgo del COVID y fue muy gracioso, le pedí al loco Pinocho llegar a la última nota, y llegó, y llegó. Pero te pueden pasar esas cosas, que vengas, como se dice en la jerga carnavalera, que vengas mancado, que no te dé la garganta, que no llegues, que no... Te puede pasar. Te puede pasar que capaz que no tuviste un buen día, te puede pasar un montón de cosas, te pueden cambiar. O que estuviste mejor el primer día que el segundo, o el segundo que el primero, entonces levantaste. Pasa que muchas veces vemos espectáculos que decís, pa, esto estuvo más o menos, y en la segunda rueda decís, no, mirá qué bien que estuvo. O elementos concretos de la energía y de la ida de vuelta con el público, el público también incide, y la gente, si vos tirás un chiste y el chiste no te rebota, y medio que te pinchás, y de repente en la segunda rueda, como fue otro público, el chiste sí rebota. Este año que es año electoral, obviamente es un año especial, ¿no? ¿Hay una preparación, en especial de las murgas, que son las que más tocan el tema, puntual por ser año electoral? Siempre en los años electorales hay, está como más politizado de lo normal. O sea, el carnaval es politizado, yo tengo esta discusión todo el tiempo con todo el mundo, no, porque el carnaval está muy politizado. No, el carnaval siempre fue politizado. O sea, en las épocas que no era politizado no queremos volver a esas épocas, ¿no? Porque te censuraban todo y te... o sea, no te tengo que decir más. Pero el carnaval siempre fue politizado y siempre tuvo un sesgo en la izquierda. Más allá de que históricamente, cuando la izquierda no era lo que es ahora, eran más bien colorados. O sea, se tiraban por Ballista, por la OVD, en fin, un montón de sectores políticos y ahí más o menos se revolvían. Pero el que me digas que el carnaval siempre estuvo politizado, siempre hubo política en el carnaval. El punto crítico tal vez a esto de la politización del carnaval, lo mencionó Christian Font hace poco en una entrevista, hablando de que ya se estaba perdiendo la calidad de las murgas. No, no, no. Por hacer propaganda. Eso no crees que sea algo que se verifica. Uno por criticar no tiene por qué perder el nivel. O sea, yo entiendo que hay murgas que sí, estaban un poco más politizadas que otras. O que Heroglian, que habló de que le hacen los mandados al frente y tal. Es muy... es meterse en un terreno que capaz que no nos tendríamos que meter tanto. O sea, quiero decir, uno tiene su... La murga es un editorial. O sea, no le busquemos la vuelta. La murga es de izquierda. Lo fue o lo es desde la década del 60 cuando salió La Soberana en su momento con el Pepe Veneno, cuando estaba Araca Lacana y la empezó a agarrar Catuza Silva, Antonio Iglesias con los Diablos Verdes. Esas murgas eran de izquierda y empezaron a sesgar a todo el carnaval, no, a toda la murga hacia la izquierda. Después vino la dictadura, entre el 73 y el 85 no se podía hacer mucha cosa. En realidad no se podía decir nada. Ya sobre el final empezó a decirse algo y empezaron a surgir murgas de resistencia. Los Diablos Verdes de vuelta, Falta y Resto, La Reina de la Teja. Todas murgas que más o menos marcaron un camino hacia ese lado. La murga siempre criticó, la murga siempre dio palo y la murga siempre fue política. La murga lo que tiene es una línea editorial. Es como que me digas, no sé, el diario El País, el diario El País tiene su línea editorial. Está mal, no está mal. Tampoco está mal que la murga tenga su línea editorial y son de izquierda, son de izquierda. ¿Qué joyitas has visto este año de momentos de espectáculo? Bueno, momentos varios, varios. Hay una parodia de Momosapien, bueno, vamos a editorializar lo que pasa en Carnaval. La parodia de Momosapien de Uruguay en 1973 está muy bien hecha, dramática, con toques de humor sí, pero dramática. La parodia de Pinocho es espectacular. Era un desafío grande. Era un gran desafío, era un gran desafío para el Rusito que la verdad lo hizo notable y vi pila de gente llorando en el Teatro Verano. ¿Está para figura de nuevo? Sí, sí, está para figura. En esas dos parodias que te dije están las mejores parodias de este Carnaval. Y faltan los muchachos, que es otro de los conjuntos que va a estar definiendo, pero que van hoy justamente, una etapa que se suspendió el martes pasado, y que, bueno, tiene su... son los ganadores del año pasado, hay que respetar a los campeones. Pero bueno, creo que va a andar ahí la cosa. Después, en cuanto a Murgas, el cuadro que hace la gran muñeca sobre los menores está muy bien hecho. Y ahí yo creo que, por ejemplo, hablando de lo que hablábamos recién, el sesgo político está en mostrar una realidad. Ahí no hay izquierda y derecha en ese tema que se muestra. Se habla... Comparten responsabilidades, incluso, capaz. Deberían, deberían, deberían compartirse responsabilidades. Pero en realidad no es algo que se hable desde la izquierda o desde la derecha. Se habla desde lo que es... Y está muy bien hecho. La despedida de la nueva milonga es una belleza. Viene a los murga murga, viene a los murga vieja de la década de los 80, de la unión con el vestuario, aparte, bien grande, bien ampuloso. Está muy bien. Hay momentos muy buenos que nos obligan a salir. El espectáculo se llama Sed y habla precisamente de todos los temas, de las distintas sed que hay en cada uno de nosotros. Y el disparador es justamente la crisis hídrica. Yo qué sé, hay una gama de temas que se han tocado, que están muy bien tocados y que hacen que, como te decía al arranque, este sea el año de las murgas. Bien. Sin duda. Diego, muchas gracias. Capaz que te volvemos a invitar en la comenta antes de que cierre. Igual me prometieron media luna, si no la... No, no. Hace tiempo que no hay media luna. No sé quién te hizo esa promesa. Sí, fue una falsa promesa. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Bueno, hacemos un...